Más allá del mar vestirá siglos de luna y claridad Más acá la niebla será brisa y mi voz atardece Al clamar al cielo verás La noche infinita descansar Gota luna caer dibuja el amanecer Magia luz mi piel reclamará el día que nacerá Más allá del mar Allá el rojo de sal Entregará al andar suaviza la verdad Canta tranquila paz Más allá del mar El miedo queda atrás Vuelvo a volar Gota luna caer dibuja el amanecer Magia luz mi piel reclamará el día que nacerá Más allá del mar Gota luna caer dibuja el amanecer Magia luz mi piel reclamará el día que nacerá Mucho más allá del mar Agia luz mi piel reclamará el día que no está Baja luz mi piel reclamará el día que no está Más allá del mar Más allá del mar Más allá del mar Más allá del mar Gracias por ver el video.